10 de la mañana con 50 minutos en todo el país. Qué expectativa que hay con el partido de esta noche entre Uruguay y Estados Unidos por Copa América. Nos estamos comunicando ya con el móvil de Uruguay Nomás. El móvil de Uruguay Nomás es una presentación de Fernando Sabino Construcciones, una empresa dedicada al cliente. Obras desde cero y reformas. Más de 20 años en el rubro nos respaldan. Marcos, te estamos viendo y escuchando. Buen día, bienvenido a la mañana del 11. ¿Cómo te va? Marcelo, un abrazo grande para ustedes. Buen día por acá, dos horas menos. Estamos ubicados en la ciudad de Kansas City, en el estado de Missouri, justamente a metros de la State Line. Esta línea que divide estos dos estados, que tiene unos 20 kilómetros, pero que la gran mayoría de la ciudad de Kansas City está en el estado de Missouri y no en el estado de Kansas, donde hoy a las 20 horas local de aquí en los Estados Unidos, 22 horas de Uruguay, estará jugando Uruguay con Estados Unidos, su último partido de la serie del Grupo C. Aquí estamos con 19 grados de temperatura y está lloviendo fuerte a esta hora. Marcos, el tema de las precipitaciones, que incluso ya jugó un papel preponderante en la previa de la Copa América, con algunos lugares que no se podía acceder, con alguna concentración inundada. El panorama de estas lluvias, ¿alteran algo? ¿Cambia la perspectiva para el partido de hoy? ¿Hay alguna cuestión que esté monitoreándose para tomar decisiones? ¿Cómo impacta esto ahí? No, por lo que sabemos, hasta la hora temprana de la mañana y última hora de la noche, que estuvimos en contacto con el jefe de prensa de la AUF, que es nuestro vínculo de comunicación. No, para nada estaban previstas estas lluvias. De alguna manera son lluvias que van a terminar seguramente en un par de horas, tres horas, se calcula que cerca del mediodía de aquí, del estado de Missouri, ya no vamos a tener más lluvias y sale el sol y que para la hora del partido vamos a tener en torno de una temperatura bastante agradable, 26 a 27 grados y libre totalmente de lluvias. En los últimos días no hemos tenido gran cantidad de lluvias, pero igualmente un estado del tiempo bastante irregular. Recién nos comentaban que sí para el partido que se jugó aquí también, en este estado de Missouri, que fue entre Perú y Canadá, que Canadá le ganó a Perú 1 a 0. Había muchísimo calor, más de 32 grados de temperatura ese día, pero bueno, esto no pasará para la hora de la noche, en donde se estima que van a haber encima de 5.000 uruguayos, no vamos a tener el número que tuvimos en Miami, no vamos a tener el número que tuvimos en New Jersey, que alcanzó los 35, 36.000 uruguayos en las tribunas. ¿Cómo está el tema del plantel? ¿Qué pasa con un Bielsa que está suspendido? Ahora no sé, la Comebol se puso rígida, ¿no? Llevan 4 o 5 entrenadores, que me parece bien, que han sido suspendidos por ingresar tarde al partido, sea en el primero o en el segundo tiempo. Bueno, pasó el otro día con Escaloni, que lo veíamos en el palco, y ahora le toca a Bielsa, esta noche no podrá estar en el banco. Sí, en la ladera. En la ladera. Ese siente en la ladera, mira, de partido. Sí, sí. La ladera, no. Frío como el de los pingüinos, ¿no? Vos sabés, yo me preguntaba, una de las preguntas para hoy para la gente, en la previa que ustedes van a poder disfrutar, en los capítulos de Uruguay Nomás, ¿qué tiene esa ladera adentro? ¿Qué tiene? ¿Qué tendrá? ¿Hielo? ¿Estará vacía? ¿Habrá, viste, capaz que algún objeto objeto que le dé suerte a Bielsa? Bueno, pero bueno, lo cierto es que Bielsa no va a estar. Son las reglas del juego, ¿no? Esto es perfecto. Se sabía, el reglamento estaba escrito antes, y el técnico lo sabe, y además es la máxima autoridad. Y capaz que no es responsabilidad 100% del técnico, porque se dan otras cuestiones en el vestuario que hace que no lleguen a tiempo alto. Pero bueno, hay una cuestión de comercialización, televisación, y los partidos tienen que empezar en punto y tratar de terminar, de empezar el segundo tiempo también en punto. Entonces allí hay que atenerse a las consecuencias. Desde el punto de vista físico, táctico, el plantel está en condiciones, ¿tenés alguna novedad, algo que se pueda comentar más allá de lo ya conocido? No, no, las dudas que había en un momento eran algunas dudas físicas, y se develaron en el partido pasado con Bolivia, que era lo de Oliveira y lo de Araujo. Después el resto del plantel está a la orden, sin amarillas, no recuerdo, creo que no tuvimos amarillas, algo extraño en los primeros dos partidos de Uruguay que no tenga, es un dato a revisar. Así que, bueno, contentos justamente y muy confiados. A mí igualmente, lo dije hace un ratito allí en Radio Viva, que tenemos también los informes a lo largo del día, hay un ambiente de triunfalismo en general, no solamente de los uruguayos, sino también del público en general. Ahora tenemos aquí a Emilio, un mexicano, que le vamos a hacer una preguntita, si es que hay tiempo, por lo menos un minuto, y hablando con la gente en la calle, no solamente con los uruguayos, con los norteamericanos, los estadounidenses, mejor dicho, y con los latinos que viven aquí, todo el mundo da a Argentina y Uruguay en la final. Y a mí me sorprende, entiendo que somos candidatos, no solamente ya éramos candidatos antes de jugar los primeros dos partidos de la serie, pero primero hay que pasar de este partido, que es el más difícil de la serie. Estados Unidos es una selección que generalmente pasa a octavos de final en una Copa del Mundo, que está en todos los mundiales, que es campeona de CONCACAF, que tiene tremenda infraestructura, es competitiva, tiene una figura como Spulicic, y es la prueba máxima para Bielsa hoy, y para la selección y para todos. Y después vamos a tener a Colombia o a Brasil, o en cuartos o en semis. Entonces, yo, como dice la canción, justamente que habla de despacito y por las piedras, ahora se me fue algo a nunca favorito, ¿no? Bueno, yo voy con esa. El triunfalismo, yo lo tomo con pinzas, ¿no? Digo, no, no, no me parece una buena cosa, y además te puede salir el tiro por la culata. Ahora, ya lo había dicho Bielsa en la conferencia de prensa, después del último partido, que bueno, que los rivales hasta ahora, o sea, el 5 a 0 de Bolivia, bueno, hay que ver con qué rival te mediste, ¿no? Yo no sé si a Uruguay le puede hacer 5 goles a Argentina, o a Colombia, o a Brasil. Brasil se destapó el otro día porque venía de un empate y el otro día se despachó con 4 goles. Pero hay partidos que a medida que avanzan, como en todo torneo, a medida que avanzan las fases, los partidos van siendo más difíciles porque van quedando, supuestamente, las selecciones mejores, porque no llegan a una instancia de cuartos o de semifinal por suerte, por tarro. No, llegan porque evidentemente son buenos equipos. Recién ahora, como vos decís, el partido de hoy va a ser la primer prueba real de a ver a qué altura está Uruguay, ¿no? Porque con Panamá, medio engañoso, con Bolivia, era obvio que había que ganarle, fue aplastado Bolivia, pero bueno, era Bolivia, ¿no? Y por el lado de Estados Unidos está Pulisic, pero no está Weah, ¿no? Que fue echado en el partido anterior, también un jugador desnivelante, y que eso debe jugar en los papeles. Pero bueno, veremos hoy qué incidencia tiene el jugar un partido más difícil que Bielsa, no pueda estar en la ladrita, por más que no, no sé hasta dónde incide que reciban o no las indicaciones del entrenador argentino, pero bueno, veremos qué pasa hoy desde las 10 de la noche de Uruguay, Marcos. Sí, sí, vos sabés que uno, estando estos partidos cerca de la cancha, por suerte tuvimos la oportunidad por el acceso a la acreditación de prensa de estar bien cerca de Bielsa y observarlo, una persona que trabaja mucho en el campo de juego, habla mucho con los jugadores, algo que no pasaba con Tavares y que la gente le reclamaba. Nos sorprendió, pero para bien, hablándole de forma disciplinada, educada, pero firme a los jugadores y ordenándolos todo el tiempo. Él se siente en la ladera y se mete en el partido con los jugadores de una manera que los vive ordenando, algo que le reclamamos al maestro Tavares y que sucede todo lo contrario con Bielsa, cosa que no digo que se vaya a sentir, seguramente su asistente técnico tenga una técnica, una estrategia, esta disciplina muy parecida. Antes de despedirnos, quiero saludar, justamente tenemos un amigo mexicano aquí, Emilio, empresario también, recién estábamos charlando con él y sabíamos de esta salida, le pedimos que se quede. Hay un poquito de viento, está fresco. Emilio, acércate, estamos en vivo para Maldonado, a través de Canal 11 Punta del Este. Era solamente agradecerte por estar aquí, de alguna manera representar a lo que es la colonia latinoamericana en este estado de Missouri, en esta ciudad de Kansas City. ¿Qué se espera del partido? ¿Qué expectativa hay por la Copa del Mundo y por qué juega Uruguay hoy aquí en Estados Unidos para ustedes los locales aquí? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Mira, Kansas City, la mayoría de la gente, pues se reconoce las ciudades del este o del oeste, y el centro del país, pues nuevamente, piensas Kansas, especialmente porque es el estado de Kansas, piensas vacas, piensas que no hay nada. Y no, todo el mundo es emocionado, la verdad es que la ciudad tiene mucho que ofrecer. Y ahora con la Copa del Mundo que viene para el siguiente año y la Copa de Oro es como una mini presentación de lo que se espera para la Copa del Mundo. ¿Cómo va a estar el estadio hoy? Recuerdo charlar con algunos estadounidenses que nos decían que para el partido que jugó el Inter de Miami hace poco tiempo, que vino a jugar aquí con el equipo local por la Major League Soccer, el estadio estuvo casi lleno, tiene una capacidad para 75 mil personas, es un estadio de los Chiefs del fútbol americano que fue, es el último campeón, dos veces campeón consecutiva. ¿Puede pasar algo de eso? ¿Cómo crees que van a responder los estadounidenses al partido de hoy? Esperemos, la última vez yo estuve en el estadio con Messi y la verdad es que era Messi y el fanatismo y los niños. Ahora va a ser más gente de fútbol, más gente que de repente viaje como los uruguayos, pero también algunos estadounidenses. Yo espero que esté casi lleno, no sé, igual, pero porque es un lunes y ya es que los americanos van más con los niños, ahora es más de la gente realmente de fútbol y espero que sí esté cerca de la capacidad. Y el ambiente igual, bueno. ¿Triste con México? Triste con México. Sí, la verdad es que tampoco es que esperábamos mucho. Se vienen haciendo las cosas mal. Ya, pues muchas cosas de los últimos 10 años, muchos extranjeros en los clubes, no hay descenso ni de ascenso. Entonces hay muchas cosas que se vienen haciendo mal desde hace tiempo y pues son los resultados, ¿no? Esperemos que cambien, que algunas cosas las mejoren, pero ya, no es sorpresa. Muy bien. Emilio, empresario mexicano aquí que nos encontramos y se detuvo un ratito para compartir con nosotros este rato. Gracias por estar aquí en la mañana del 11, Canal 11. Ya está, gracias, saludos. Ahí está. Bueno, Marcelo, para cerrar, una ciudad que está lleno de barbacoas, de parrilladas. Hemos disfrutado de unas carnes deliciosas, exquisitas. De aquí, carne estadounidense. Vos recorres las esquinas y dice barbecue, ¿no? Todo el tiempo. Y te invita a probar estas carnes ahumadas, bien picantes, sabrosas, con mucho barbecue. En cerdo, pollo, sobre todo cerdo y carne de vaca. Pero es algo típico en donde no podés dejar de parar. Ahora, me imagino que más allá de que estás en una potencia mundial, para muchos la primera, ¿cómo la carne uruguaya no hay? Aunque ahí se debe consumir mucha carne uruguaya, ¿no? Porque además lo sabemos por el Chino Umpierre, nuestro amigo que vive en Connecticut, que se consume mucha carne uruguaya, que es de la mejor del mundo. Y bueno, y yo te iba a pedir que le preguntaras al mexicano qué opinaba de México, ¿no? Emili, vení. Que ayer quedó eliminado tras empatar con Ecuador 0 a 0 y clasificó el equipo ecuatoriano y quedó eliminado el equipo mexicano. Pero ya explicaba el hombre, ahí está el mexicano, ya explicaba cuáles son las razones. Ahí está, ahí lo veo. Ok. Sí, sí, sí. No sé si tenés alguna otra pregunta, se acercó ahí. Está lloviendo muy fuerte, está frío. Mirá, me puse un busito. En la valija que dejamos en Miami, porque, bueno, el periplo este por los Estados Unidos nos permite, de alguna manera, andar lo más liviano posible con el tema de valijas. Y traje poco abrigo, es lo único que tengo. Digo, me vine al centro de Estados Unidos, está 30 grados, 32, 35, alguna lluvia. Estoy con un poco de frío, 19 grados. Pero, bueno, no sé si tenés alguna otra pregunta para Emilio, que comparte por acá este rato aquí con nosotros. Si probó la carne uruguaya. ¿Has probado la carne uruguaya? Estábamos hablando que es muy conocido aquí este lugar. Es famoso en el mundo por ser la capital mundial del barbecue y de las parrilladas. ¿Se encuentra carne uruguaya en los supermercados aquí o no? Si la has probado. La carne uruguaya, no tanto. Pero sí, de repente hay carnecerías que venden, no sé, como el costillal, de repente lo encuentras. Pero tienes que ir a ciertos lugares. También, yo sé que no es uruguaya, pero también el que le llaman el tri-tip, no sé cómo se le llama en español, que es similar a la picaña. La picaña, que es brasileña. Pero no, sí, me encanta. Entonces, el chimichurri, ¿lo usan en Uruguay? Mucho. Sí, el chimichurri también nos encanta y es menos común, pero sí lo encuentras también. Y a mí me encanta, yo también hago mi chimichurri y hago mis parrilladas también igual, similares. Lo que más asimilo a Sudamérica, el asado. Sí, el choripán con chimichurri no puede faltar. Aquí, en todos los encuentros con las colonias de uruguayos en las diferentes ciudades de Estados Unidos, bromeábamos con los uruguayos y le preguntaba, ¿y ese chorizo qué tiene? ¿Chimichurri o barbacoa? Y te miraban diciendo, es un insulto lo que me estabas diciendo. Claro, claro, sí, tiene que ir con chimichurri. Claro, y la salsa, pues ya es que también la influencia mexicana acá en cualquier ciudad de Estados Unidos, pues lo vas a encontrar, ¿no? Emilio, la última, ¿los mexicanos hoy pan con uruguay o van con Estados Unidos? ¿Hay rivalidad? ¿Qué onda? No, yo imagino que va a ser un, de los dos, depende a quién le preguntas, un poquito de los dos, depende de un méxico-americano por el ver con Estados Unidos, pero muchos mexicanos también le ven a Uruguay. ¿Vas a hacer partido? Sí, 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 ahí vamos a estar. ¿Y por quién vas? Mira cómo te miro. Ay, no, Uruguay. No, Uruguay. Bien, muy bien. Gracias, Emilio. Muy bien. Arriba, Emilio, arriba, Emilio, güey, Marcos, muchas gracias, un placer, gracias por este contacto en vivo y bueno, ojalá que en nuestra próxima comunicación estemos festejando un nuevo triunfo de Uruguay, un cierre de fase de grupos perfecto con el puntaje ideal y ya pensando en cuartos. Así será, así será, ojalá que podamos tener un buen partido, ganar y eso va a fortalecer al equipo para los cuartos de final que nos va a esperar en Las Vegas. A todos, lo que pasa en Las Vegas queda en Las Vegas. Eso dicen. Gracias, gracias Marcos, un abrazo grande para vos y todo el equipo. Un abrazo grande para ustedes hasta mañana. El móvil de Uruguay Nomás fue una presentación de Fernando Sabino Construcciones, una empresa dedicada al cliente, obras desde cero y reformas, más de 20 años en el rubro nos respaldan. 11.07, momento de una nueva pausa, ya venimos. ¡Suscríbete al canal!